HCH, sucesos Buenos días, este es un resumen de los hechos más importantes destacados en Puerto Cortés y Omoa para este viernes 7 de febrero En horas de la tarde, la policía dio captura a un joven en el sector carretero de Campana entre Puerto Cortés y Choloma Al joven se le decomisaron un total de 121 bolsitas de presunta marihuana Así lo informó el clase 1, Miguel García Así es, continuando con las operaciones policiales de patrullaje En este caso, el escuadrón motorizado asignado a la UDEP número 5 de Puerto Cortés ha hecho una importante detención en lo que es la aldea El Sauce del sector Campana de este municipio de Puerto Cortés donde se ha detenido al joven Oscar Esaú Medina Ramírez alias El Canche joven de 22 años quien ha sido encontrado en posesión de 121 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierbas, hierbas secas supuestas, marihuana Este joven pues ha sido conducido ya hasta las oficinas de la DPI para realizar los trámites de ley correspondientes y ponerlo a la orden del Ministerio Público En Puerto Cortés hay empresas socialmente responsables una de ellas es Todomotos que además de ofrecer calidad en sus productos y mano de obra calificada también tiene conciencia social En esta ocasión, Noe Trejo, propietario de la empresa tomó a bien hacer un donativo de útiles escolares a niños de escasos recursos del barrio Medina de Puerto Cortés Así lo informó el empresario Gracias, pues fíjense que en este momento estamos aquí en esta comunidad pues venimos a apoyar un poco de lo mucho que Dios nos da, ¿verdad? y agradecido porque ellos están aquí ya contentos con su bolsón y sus cuadernos y algunas cositas que les van a hacer de mucha importancia para ir a la escuela Adela Zavala, madre de familia agradeció públicamente el gesto del empresario Y le doy gracias a Dios y a ustedes también por este gesto que nos hacen porque ellos tampoco porque son doceos ellos al lunes van para la clase no se han comprado nada porque la mamá es madre soltera también y trabaja y lucha por los doceos En horas de la madrugada falleció por causas naturales la reconocida abogada Elina Blanco Según informaron sus familiares la muerte fue provocada por un derrame cerebral hemorrágico Su cuerpo fue velado en el colegio de abogados de Puerto Cortés y su cepelio será a las 3 de la tarde de este viernes Que en paz descanse la abogada Elina Blanco Y con imágenes de Noris Carranza este es un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital